Las capturas fueron realizadas en flagrancia y por orden judicial, logrando comunizar un total de 58 armas de fuego. Además, se confiscaron aproximadamente 17.000 municiones de diversos calibres y más de un kilogramo de marihuana. A través de las unidades tácticas de la Brigada de Infantería Marina Nº 4, en el departamento de Nariño, en un efectivo despliegue de sus tropas, ha logrado la captura en flagrancia y por orden judicial de 61 sujetos, presuntos integrantes de los grupos armados organizados residuales que delinquen en la costa pacífica nariñense, entre ellos el cabecilla alias Alexis. En el desarrollo de estas capturas han sido incautadas 58 armas de fuego, entre las cuales hay fusiles, pistolas, revólveres y escopetas, como también alrededor de 17.000 municiones de diferentes calibres y más de un kilogramo de marihuana, afectando con esto, contundentemente, el accionar delictivo de estos grupos criminales. Los capturados y todo el material incautado han sido puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, han sido ubicadas y destruidas 95 infraestructuras para el procesamiento de pasta base de coca, en las cuales han sido incautados más de 30 kilogramos de pasta base de coca, 13.300 kilogramos de insumos sólidos y aproximadamente 33.000 galones de insumos líquidos, utilizados estos para la elaboración del clorhidrato de cocaína, logrando afectar directamente la cadena de producción del narcotráfico. La Armada de Colombia continuará desarrollando operaciones conjuntas y coordinadas que permitan debilitar el accionar delictivo y las economías ilícitas de los grupos al margen de la ley que perturban la tranquilidad de los habitantes del Pacífico Sur colombiano. Todo el material incautado, junto con los sujetos capturados y las sustancias ilícitas, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para continuar con el debido proceso legal. Gracias por ver el video.